¿Qué es la importancia de la analítica de datos en nuestras empresas? ¿Qué es la trazabilidad para la logística, para mejorar los productos, para tener una interacción también con los clientes? Para un montón de cuestiones. Está claro que cuando hablamos de Big Data nos referimos a grandes volúmenes de información que son quizás los que gestionan las grandes empresas, pero en este caso hoy los protagonistas son los comercios. Se generan menos información, es lo que se denomina como small data, datos más pequeños, volúmenes de datos más pequeños, aunque también hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de analítica de datos, y nuestros invitados me corregirán o me apoyarán en la afirmación, no se trata de meterse en una dinámica de captar datos por captar e intentar recopilar toda la información que podamos. Al final son solamente unos pocos los datos que pueden aportar un valor añadido a nuestro negocio. Eso es lo que se conoce como smart data o dato inteligente. Para hablar de estas cuestiones, para hablar de analítica de datos aplicada al comercio y para conocer un poco también las definiciones, pues tenemos los dos invitados. En la esquina está Alex Rayón, tengo que leerte la presentación, te conozco perfectamente, pero te voy a leer la presentación, que Alex es vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua en Deusto Ingeniería, de la Universidad de Deusto, y es director de Deusto Big Data. Eguardión, Alex. Eguardión. Y también nos acompaña Uriol Elvira, es director comercial de TC Group Solutions, una compañía que se dedica al desarrollo de todo tipo de soluciones para recopinar, almacenar, tratar y analizar el Big Data, que interacciona con las organizaciones de retail y que está presente en más de 40 países. Buenas tardes, Uriol. Buenas tardes, buena tarde. Lo primero, esto es un diálogo, yo voy a lanzar preguntas, me gustaría que entre los dos se intervinieseis, no solo una pregunta para cada uno. Y lo primero, acabamos de hablar de Big Data, de Small Data, ¿cuáles son las diferencias entre ambos? Por ejemplo, Alex. Bueno, a ver, yo creo que esto se puede describir básicamente de una manera como más contextual, diciendo que hubo hace muchos años una edad del cobre, luego otra edad del hierro, pues esto básicamente viene a describir una edad en la cual, fruto de la digitalización constante de la sociedad en todos los planos, pues han generado datos. El dato es una consecuencia de que se haya digitalizado tantos aspectos de la sociedad. Por lo tanto, es una era en la que caracterizamos todo lo que nos rodea, todo lo que nos ocurre, porque hay mucho dato, mucha evidencia de lo que ocurre. Bueno, el problema es que hemos digitalizado tanto que hay muchos datos. Y me permitís simplemente introducir otro elemento, recuperando lo que decíamos en la introducción. Yo el concepto Big no lo llevaría al tamaño, lo llevaría a la variedad, sobre todo porque aquí que nos escucha gente con intereses en el mundo del comercio, he trabajado mucho en el mundo del comercio y aunque haya mil filas, lo importante es que haya 600 columnas. Es decir, cuando tengamos, llevándolo a un Excel, cuando tengamos muchas características de lo que ocurre, ahí hay mucho que analizar. Por lo tanto, para mí el Big en el comercio se describe más por las características, por las columnas que por las filas. ¿Y Small? Small, pues es tener menos filas, pero es que no me importa tanto el tamaño, me importa mucho más la variedad. Pero sí, es verdad que yo creo que seguramente en el comercio tengáis menos capacidad de repetir alguna medición y por lo tanto os tengáis que fijar más en conocer muchas más características de un cliente, de un barrio o de un producto. Uriel. Sí, siguiendo lo que explica Alex. Seguramente por el Big y el Small la gente se intenta también reorganizar los nombres y está más de modo igual el Smart Data, porque a nadie le gusta ser pequeño. Es como antes hablaba con Verónica, no es pequeño comercio, es comercio local. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, al final lo que le va a importar a cada uno es tener una cantidad de, luego hablaremos de los KPIs, que pueda ser gobernable y que le den una información que sea comparable y que pueda trabajar y llegar a un objetivo siguiendo unos pasos. Entonces, el comerciante hoy en día se le ha abierto un universo nuevo en el mundo online, que ahí sí que es un universo inmenso de datos y quizás antes ya tendría que estar acostumbrado a haber trabajado más en el Small o en el Smart en el offline, en sus tiendas, en los datos de sus tiendas. Vamos al grano, que es lo que nos gustan los periodistas y lo que le gusta también a la gente. Yo creo que con casos de éxito, aplicables en este caso al comercio local, como decíais, la gente quizás se identificaría mejor para qué sirve esto de la analítica de datos. No sé si cada uno de vosotros podéis poner algún ejemplo. Bueno, en mi caso concreto, nosotros trabajamos muchísimos datos, pero casi todos están ligados al tráfico, al tráfico de personas. No al tráfico entendido como hoy en día está de moda los clics, las impresiones. Nosotros trabajamos el offline y en las tiendas funcionan un poco las mediciones como en el online, pero en tu tienda, en tu cadena de tiendas. Con lo cual, tienes millones y millones de datos porque tienes un montón de gente que te pasa por delante, un montón de gente que te entra y a partir de ahí vas a encontrar unos ratios tan importantes como lo que llaman el ratio de conversión, que es de la gente que me entra, cuántos puedo convertir, cuántos tickets han hecho. Yo creo que hoy en día en el retail es la medida donde va a girar todo. Es muy difícil meter gente en las tiendas, es muy difícil atraer gente a tus tiendas. Tienes que estar en sitios con mucho tráfico o ser muy potente como marca. Ostras, si los he metido dentro, vamos a trabajar ese dato. Casos de éxito, como decías, a partir de la medición, desde encontrar cosas tan tontas como ¿por qué no me está funcionando una tienda y por qué has medido el tiempo medio de estancia de tus clientes y te das cuenta que las tiendas que te funcionan tienen un movimiento diferente y es porque están construidas de otra manera? O ayudar a la gente a decidir si va a poner puertas automáticas y no midiendo un montón de parámetros y viendo que vas a convertir o vas a vender mejor y pudiéndolo demostrar. A la administración pública midiendo, voy a hacer un cambio en el barrio y voy a hacer peatonal y para demostrar a la gente que es un beneficio, mido tráfico antes en calle y lo mido después y puedes demostrar con números. Oye, lo que he hecho es bueno para todos porque he conseguido meter un montón de gente más que venga al barrio. Bueno, pues por complementar, porque ya Oriola ha introducido algunos elementos, os voy a dar dos referencias que me parece interesante que podéis explorar. Una es kelvinatlas.com, que es un mapa interactivo provisto por un banco catalán, kelvinatlas.com y ahí vais a ver un poco cosas que se pueden hacer a nivel de comercio. Vais a ver ahí que podéis explorar por diferentes barrios en España y entender un poco el tipo de consumo que se produce en cada calle, a qué hora se produce ese consumo, qué nacionalidades, qué género, a qué hora son. Es una metáfora, obviamente, existe la web, obviamente, pero trato de trasladar una metáfora de si yo tengo el dato de la transacción financiera, de dónde se meten las tarjetas en los TPVs, obviamente tengo una inteligencia comercial nueva, kelvinatlas.com. La segunda referencia que os invito a visitar es una que esta semana es muy propicia para ello. Parece que estaba en colaboración el Urban Commerce con el INE porque habréis oído ese titular, esos titulares que apelan un poco a que parece que el Instituto Nacional de Estadística ahora va a espiar a la gente. Bueno, dos aclaraciones rápidas a ese respecto y que tienen que ver con la pregunta. La primera es que no hay ningún dato personal que vaya a acabar en el INE y la segunda estamos hablando, obviamente, de masas agargadas y anonimizadas. Eso mismo, si vais a Movistar, Luca, L-U-C-A, veréis que se puede comprar. Hoy, esta tarde, en la web de Telefónica, es una manera de hablar, obviamente, pero son datasets que hemos comprado decenas de veces para, no sé quién está por detrás, naturalmente, ni el Reglamento General de Protección de Datos lo permite, pero que se pueden comprar dónde se está moviendo la gente, en determinadas calles, a qué horas, con qué perfil, eso se lleva haciendo muchos años. Hablábamos antes incluso décadas. Lo que me sorprende es que estemos sorprendidos de esto. Es fácilmente de entender que para los urbanistas, por ejemplo, les sea de mucha utilidad saber cómo se mueve la gente en las ciudades y hace muchísimo tiempo que las compañías telefónicas comercializan ese dato sin que pueda saber quién es la persona, pero sin acumulado, enanonizado, para que puedan ver cómo son los movimientos, mapas de calor de las ciudades y yo creo que lo que están proponiendo hoy en día es algo similar. Entonces, y es más, a grandes compañías de comercio también se les ofrece ese dato para que entiendan si el cliente está en una nacionalidad, una edad y se unen con los datos también del gasto en tarjeta, es lo más común. A mí me ha sorprendido un poco como Alex que de golpe nos llevamos la mano en la cabeza y nos están vendiendo nuestros datos. Pues sí, ni más que lo harán. De hecho, os invito a visitar un tercer sitio que se me acaba de ocurrir, que esto me pasa mucho, que es Exodus Privacy, que esto de hace poco hicimos un reportaje de ello. Es una aplicación donde metéis cualquier aplicación que tengáis en vuestro móvil instalada y os dice todos los trackers que tiene esa aplicación. Os va a dar un ictus, os aviso antes de entrar, digo, para que no me responsabilices de cualquier daño cerebral o cardíaco. Pero ponéis ahí cualquier aplicación, esto lo conocí cuando lo de FaceApp, eso que jugasteis muchos, me deis cualquier aplicación ahí y vais a ver que hay decenas de datos que están en tiempo real leyendo cualquier aplicación móvil. Exodus Trackers. Exodus-privacy.eu.org Insisto que es como una auditoría de trackers, le metéis cualquier aplicación móvil y ahí vais a ver cómo vuestros datos están fluyendo alegremente en las aplicaciones. Esto responde un poco a todas esas preguntas que siempre hacéis de si mi móvil me escucha, me ve. No, dejad de haceros la pregunta, es una certeza. Pero ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, que no es que lo diga yo, que decirlo en un PowerPoint es fácil, pero como siempre hay que proveer la evidencia. Al final las herramientas de traqueo se basan en eso, en captar la señal Wi-Fi 3G del móvil e independientemente de que tú lo sepas o no. Exactamente. Y luego, ahora volviendo a vuestro querido terreno del comercio, digo, joder, pero si tenéis un montón de sitios donde obtener datos, podéis comprarle a todas esas aplicaciones. Me vais a permitir ya para terminar la intervención, también he traído, hablando de comercio, pues había que hablar de algún ejemplo, ¿no? He traído la pulsera de un festival de música, cualquiera, porque voy a hablar de los que conozco, que obviamente es el mejor del mundo mundial, que es el Bilbao BK Live. También en la esquena rock está bien, ¿eh? Pero no es igual que el Bilbao BK Live. Esto es un tema de Victoria y Bilbao. Sí, 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 me habéis dejado fuera de la conversación. Esto, que es una pulsera inteligente, obviamente es una máquina de generar datos en tiempo real de lo que ocurre dentro de un festival. ¿Por qué os lo estoy contando? Porque al final, si lo han hecho personas que en una campa, en una montaña, son capaces de generar datos de cómo nos comportamos, de qué consumimos, insisto, de manera absolutamente agregada, que no os preocupéis, que esto lo hace todo el mundo, pero que no os tiene que impactar, que eso es normal. Porque si yo quiero ofrecer una experiencia personalizada a una persona para que disfrute del consumo que quiera, de las bandas que quiera, pues obviamente tengo que conocer a esas personas. Además, si ya lo hacen las aplicaciones móviles, ¿por qué no lo vamos a hacer en un festival? ¿Por qué no lo vamos a hacer en un comercio a pie de calle aquí en Gasteiz? Lo que trato de decir es que abramos nuestra mente y, como siempre os digo, repliquéis lo que ha hecho Amazon. Amazon nació para conocer a los clientes. ¿Por qué no hacéis vosotros eso en cualquier comercio? Pero bueno, ahí obviamente está el tema de la privacidad de cada uno, de la información que se pueda captar, de lo que se haga con ella. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, no en este debate siempre. Una cosa es que traqueen mi presencia delante de una tienda o de un escaparate o el tiempo que permanezco mirando. Y otra cosa es que un determinado comercio conozca mis gustos, porque ha asociado esa información con mis búsquedas en Google, etcétera. Eso es ya más complejo y ahí yo creo que sí hay una cierta invasión de lo que es la privacidad sin información en particular. Pues yo estoy… Perdona, ya me callo. Es que estoy encantado que eso sea así. Es que normalmente cuando tengo tiempo con un slide, con transparencias y demás, pongo mi seguro. Yo mi seguro en tiempo real, sabe dónde estoy. Pongo un mapa en tiempo real yo conduciendo por España y demás. Y lo mostro y la gente se escandaliza y le pregunto a la gente oye, tú te cambiarías de seguro y nadie se quiere cambiar. Pero hay dos cosas que unen a los humanos. Una es Tinder y otra es el dinero. Y no puede ser orden. O las dos. Ya las dos es la bomba. Estoy buscando esa aplicación. Entonces, el dinero en este caso nos une. Yo antes pagaba 700 euros de polizar, ahora pago 150 euros. Entonces, yo estoy encantado que sepan todo eso, porque me dan valor a cambio. Yo creo que hay que poner precio a esto. Y estoy siendo muy provocador, obviamente. No tengo acciones de Google. No es lo común. Y yo creo que hoy en día la normativa está girando para apoyar la privacidad de los consumidores. Hoy en día, cuando me contabas, ya puedes trackear en tu tienda los Wi-Fi de tus clientes. Sí y no. O sea, tienes que hacerlo de una manera muy determinada. Tienes que quedarte solo con una información. Tienes que asegurar que estás utilizando una tecnología que nunca van a poder acceder nadie más a esa información que está sacando el Wi-Fi, que es una información de lo más triste, que es la Mac, que es como si fuese la matrícula de tu móvil. No penséis que sacan mucho más. Pero les sirve a los comerciantes para, por lo menos, saber una muestra de la repetición de los clientes. Es como si tuvieses una tarjeta de federalización, pero viendo un poquito, pues mira, esta gente viene y repite cada semana, cada tres meses o cada sea. Y aún así has de cogerlo con pinzas, porque la legislación se está poniendo a favor del consumidor y el consumidor, yo creo que cuando lo piensas tú, te dicen que Google tiene esto, pues no. Y buscas, en aquel momento te coge un calentón y te quitas de todo lo que va a hacer Google. Luego te arrepientes porque ya no sabe dónde está tu casa y cuando quieres meterlo, no, y cosas así. Esta es una charla un poco atípica, porque Álex se tiene que ir en cinco minutitos. Nosotros, o Uriel y yo, seguiremos. Pero antes de que se vaya, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Álex o le dejamos que se escape y sigo con Uriel, para que luego no vais a tener la oportunidad de pillarle. Mateo. Mientras tanto, os voy a hacer otro regalo. Id, por favor, digo, porque vais a ver lo que acaba de decir Uriel. Ad settings.google.com. Ahí veis el perfil que está vendiendo ahora mismo Google de vosotros y vosotras. Luego os digo el de Baidu. Ahí tenemos una pregunta. Lo ponéis en Google, todo sale en la vida. ADSSettings.google.com. Pero ponedlo en Google que os sale también. ¿Cómo nos va a dar Google lo que os quiere vender Google? Muy interesante. Y yo me preguntaba, ¿no? Toda esta información, todos estos datos que les interesan a las empresas o a los comerciantes, a los comercios sobre el cliente, qué hay en el sentido opuesto. Es decir, qué posibilidades o qué experiencias hay de la utilización de Big Data o de los datos para que el consumidor, la ciudadanía, tenga también este traqueo de sus mercancías o de los productos que está consumiendo. Por ejemplo, me preocupa mucho, antes hemos hablado de los paquetes que daban vueltas por la ciudad, pero es que estos paquetes han dado vueltas por el mundo antes. No solo estaba hablando de furgonetas, sino también de buques transatlánticos y de cómo viaja la mercancía por el mundo. Esto se está siguiendo, es decir, estamos también acumulando datos y se puede identificar, digamos, todo este camino, toda esta ruta, por ejemplo, y en manera más general esto. O sea, qué camino hay de vuelta al consumidor o las instituciones que de alguna manera agrupan consumidores como el AOC o las instituciones públicas responsables por la gestión del comercio y del... Mira, al final yo creo que el Big Data explotó o creció a medida de que la sensórica cada vez es más barata, el almacenamiento de los datos es más barato y las comunicaciones ya son más rápidas y más baratas. En la línea lo que dices tú, si podemos hacer seguimiento de producto, justo el otro día estoy hablando con un compañero que está trabajando en una empresa que tiene un chip que se imprime en papel, es como si fuera papel, se enganchan los productos y te puede monitorizar, se geolocaliza y te da temperatura. O sea, imagínate que tú en tu casa pudieses tener todos los congelados, el salmón que viene de Noruega o lo que sea, que te diga por dónde ha pasado y a qué temperatura ha estado en todo momento, con su cadena, si ha conservado la cadena de frío. O sea, yo creo que el mundo de la sensórica nos va a llevar al infinito, a donde lo que quieran saber los consumidores lo podrán tener. ¿Opino yo? No sé si opinas lo mismo. Sí, totalmente. O sea, es que mira lo que he traído aquí. Este chisme vale una fracción de un céntimo de euro. O sea, es que por eso decía antes que la revolución de los datos es una consecuencia de que esto sea tan barato. Porque se mide tanto y tantas cosas que es muy fácil generar datos hoy en día. Solo es la creatividad humana la que tiene que operar. Podemos hablar de trazabilidad, como comentaba Orión, de los alimentos, pero también de logística, que esa información de plataformas logísticas se comparta con el consumidor para que tú sepas exactamente cuándo va a pasar el mensajero que efectivamente ese producto que tú estás queriendo recibir en tu hogar ha cumplido las especificaciones de ir a determinada temperatura si se trata de alimentos, etcétera, etcétera. Hay un visadata inverso también, obviamente. Lo que pasa es que luego está en mano de las empresas el querer compartir esa información o no con sus clientes. Pero realmente esa información, esos datos existen y son captados de forma frecuente. Pero eso es un valor añadido. Igual que los comerciantes se tienen que preocupar del valor añadido que están ofreciendo en sus tiendas, la atención, el consejo, cualquier cosa que añades en paralelo a lo que están comprando, las empresas también pueden jugar a eso. Si me compras a mí, tendrás esta información, dónde se ha cultivado esto, por dónde ha pasado, cómo lo hemos tratado, lo das a un golpe de lectura en tu teléfono, la etiqueta, y verás por dónde. Alex, sé que te tienes que ir. Te agradezco un montón que hayas compartido con nosotros estos minutos y gracias por estar aquí con nosotros en este Urban Commerce. Nada, un placer. Os voy a hacer un último regalo. Es que me habéis dado poco tiempo. Tengo que contar toda mi vida aquí resumida. Es vuestro perfil en Instagram porque tiene mucho que ver con el comercio. Instagram es una absoluta bomba de relojería de datos. La habéis visto estos días al... Bueno, no voy a calificarle. A Mark Zuckerberg compareciendo en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso, perdón. Y una de las preguntas que le hizo Elizabeth Warren, que es muy interesante las preguntas que le hace esta mujer, le decía que si es verdad que en Instagram se está capturando hasta el dato de por dónde movéis el dedito. Es un comportamiento muy humano eso, como que va a pasar algo mágico. Que la persona que estéis así moviendo el dedito de repente se va a enamorar de vosotros o de vosotras. La respuesta es que sí, todos esos datos están siendo capturados. El mundo Facebook captura absolutamente cualquier cosa por la que navegáis, por la que hacéis. Entonces, el último regalo que os quiero hacer es el perfil que tenéis en Facebook. Pero os lo voy a responder en Instagram porque es el más visual. Vais a Seguridad, Acceso a Datos, Perfil. Hasta otra. De nada. Gracias, Álex. Director de Deus, Tobii, de Iberta. Bueno, seguimos la charla con Uriol porque yo creo que también es interesante para los comercios. Estamos hablando mucho de analítica de datos, de captación de datos, pero es fácil para un comercio implementar un sistema de captación de datos no solamente de traqueo de personas, por ejemplo, a la hora de analizar la información de los movimientos que hay en el almacén, de los productos que vendes, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos a la hora de implementar un sistema de análisis de datos? Bueno, yo decirte que mi especialidad es más todo lo que es el mundo del tráfico, ¿de acuerdo? Y yo me siento un poco, como decía Álex, a veces en el mundo del tráfico, cuando él dice que hemos pasado del bronce a la piedra o al hierro, a veces me siento un poco que estamos en el bronce. Porque nosotros cuando empezamos hace 10 años y explicábamos lo que era el colectar datos, el trabajar con KPIs y todo en el mundo del comercio, era una época de bonanza y la gente no sentía que tenía que controlar nada de eso. O sea, si le preguntabas a alguien si sus tiendas habían tenido más tráfico la semana pasada que esta semana, pues sí, pues no, pero tampoco les importaba porque en época de bonanza están más preocupados en el stock, la logística, en el mundo del staff, en controlar todo eso. Yo creo que la crisis nos ha llevado a preocuparnos más los detalles y a sacar punta al lápiz. Entonces, así, vamos a ver toda la información que tengo disponible, qué ventajas o qué manera me va a ayudar a aumentar mi productividad. Entonces, de tener que pasar a postulizar sobre los datos, últimamente ya cuando llegas a un comercio este tipo de discurso ya no lo tienes que hacer. Ya saben que necesitan datos, ya saben qué datos quieren y lo que quieren que aportes tú es cómo lo haces y cómo lo mejoras. Y ligándolo un poco con lo que preguntabas, cada día es más fácil, evidentemente, más fácil si lo miramos desde el punto de vista económico porque la sensuaria que ha bajado mucho, ya hay mil tipos y mil maneras de hacerlo y cada vez es más dinámico y a veces lo que nos para en entrar en una organización es el que ellos piensen que van a tener un síndrome de diógenes, de decir, ostras, ¿qué voy a hacer con estos datos? O sea, antes de meterse a capturar datos y capturar datos y capturar datos, hay que pararse un momento y como decía Pablo... ¿Para qué, no? Sí, como decía Pablo en la primera ponencia, voy a hacer una estrategia, ¿qué personas voy a hacer que miden este dato? Si estás tú solo, has de asumir qué KPIs quiero, o sea, ¿qué parámetros voy a controlar de mi negocio para poderlo hacer seguido y que me lleven verdaderamente el camino que quiero seguir? Lo has comentado varias veces y además es importante para ti, me lo has dicho antes de entrar en la charla, los KPIs. Háblanos de su relevancia y de todas formas, para quien no entienda muy bien el concepto de KPIs y nos lo puedes explicar brevemente. KPIs es otra de las palabrejas en inglés que utilizamos para que parecer que lo que vendemos es más chulo. Al final son indicadores de KPIs, SKI, Performance Indiqueros, que son los indicadores que nos dan valor al seguimiento de nuestro trabajo y cada uno tiene que hacer los suyos. En el retail tradicional, en lo que era el offline, lo primero que deberíamos medir, bueno, aparte, todo el mundo tiene clarísimo lo que hace en caja y gestiona su tienda a partir de lo que está recodando o su cadena de tiendas, siempre pensarás que tu tienda es la mejor, la que más factura. Cuando empiezas a medir otras cosas, te das cuenta de que hay más parámetros que te van a servir para ver cuál es el camino que estás siguiendo. En el offline, lo típico es, estoy en una calle muy transitada, o sea, todo el mundo tiene claro que quisiera estar en las calles premium. Todo el mundo tiene claro que en Barcelona, por ejemplo, Portal del Ángel o Paseo de Gracia o en Madrid, Gran Vía, son tiendas, perdón, son calles que pasan de media diaria decenas de miles de personas y es fácil que si estás en un río donde pasan miles y miles de peces, pues alguno pescarás y alguno se meterá en tu tienda. Tienes, el retail tradicional tiene que decidir primero dónde está ubicado o si ya está, conocer qué tráfico tiene y saber lo que capta, qué ratio de atracción tiene, cuántas entradas tengo y qué proporción tengo de cómo me está influyendo ese tráfico en mis entradas y esas entradas cómo se comportan, qué tiempo medio de estancia tengo en mi tienda, qué ocupación media, se me giran colas, las tengo llenas, me entra poca gente y lo que te comentaba antes, el ratio, yo creo que gira, el ratio alrededor del que gira hoy en día el comercio, el retail, es el ratio de conversión, es qué capacidad tengo de vender a esa gente que me entra o leído en negativo o al inverso es cuánta gente se me escapa, cuánta gente entra en mi tienda y no he conseguido venderle nada, ¿por qué? Y hay que mejorar eso. Las organizaciones de retail hoy en día están virando un poco y están pagando parte del salario, de los objetivos de las fuerzas de ventas en mejorar el ratio de conversión. poquitos puntitos de ratio de conversión, el pasar de un ratio de conversión del 10% al 11% significa muchos puntos en facturación, entonces si no lo mides tampoco te vas a preocupar de mejorarlo. Al final la tasa de conversión es fundamental, sea a través de analíticas que puedes hacer de visitas a páginas de venta online como también en espacios físicos. En el online que hemos llegado más tarde ya hemos adquirido los conocimientos online con una serie de parámetros que vamos a medir siempre. Todo el mundo sabe los clics, las impresiones, en cambio el retail tradicional, el comercio tradicional que ha vivido siempre con otras dinámicas, el explicarles que han de medir eso a veces se resisten. Yo me he apuntado cuando Pablo hablaba en su charla de la transformación de profesionales, no la transformación digital, es la transformación de profesionales. O sea, cómo vamos a cambiar mentalmente y la gente joven que llega hoy a los comercios lo de los KPIs lo tiene como muy en la vena, o sea, no saben vivir y en cambio los que son más senior pues pueden, sobreviven, son más de sensaciones, de instintos, todo el mundo tiene las leyendas de ese hombre que se ha hecho a sí mismo y que tenía instinto y montaba una tienda aquí y le funcionaba y la montaba aquí, pero hoy en día no funciona. Antes de montar una tienda seguramente pues muchos, algunos que son noveles en eso pues habrán ido a las tiendas, habrán ido a las calles, habrán medido ellos solos, habrán visto la gente si pasaba con bolsas o no, pues todo eso se profesionaliza. Hay elementos y hay datos que también son importantes de medir, sobre todo hemos hablado mucho del traqueo de personas, pero también obviamente casi todas las tiendas físicas al final tienen una plataforma online, tienen unas redes sociales donde también la gente interactúa, eso es información digital, esos son datos que también de alguna manera pues hay que gestionarlos, hay que unirlos a todo el mare magnum de información que vamos captando y al final los datos nos vienen de partes internas, de lo que tú decías, traqueos exteriores adentro de la tienda, facturas por caja, redes sociales, mensajes de correo electrónico, ¿todo eso es sencillo combinar y sacar de ahí datos valorables? Sencillo, si está de inicio bien diseñado, bien organizado, sí, o sea, lo primero que nuestros clientes se organizan es un pequeño cuadro de mandos, ¿qué tabla, qué voy a pilotar? ¿Estás en un coche? ¿Cuál va a ser el cuadro de mandos? ¿El velocímetro, el cuenta revoluciones y a partir de ahí tienes lo que va a ser que vas a mirar y tienes que sacar la paja del grano? Entonces, yo creo que lo más complicado es saber exactamente qué es lo que vas a medir, qué le vas a comunicar a tu organización, porque la gracia de tener unos parámetros y medir todo y acumular datos es que luego poderlo difundir y que toda la organización trabaje en la misma línea. Al final, una de las cosas que te cuentan los clientes cuando empiezan a medir según qué KPIs es solo por el hecho de haberle comunicado a la organización del ratio de conversión sin haber hecho nada, sin todavía no haber aplicado ninguna palanca hacia una dirección o hacia otra, solo comunicándole el dato es que en el siguiente cuatresemestre o el siguiente año he aumentado el ratio de conversión. ¿Por qué? Porque el trabajador, la persona que está en tienda que al final es el que va a hacer que se mejore ese dato cuando lo ve ya es consciente para qué sirve y es mucho más fácil asimilar para ellos en qué camino van a trabajar. Pregunta marrón. Al final, obviamente, lo que decíamos al principio, todo el mundo es consciente de la importancia de la analítica de datos pero siempre surgen dudas de esta tecnología cuesta dinero. Obviamente, para un pequeño comercio ese desembolso es mucho mayor que para una organización de tamaño medio o grande. ¿Es caro implementar un sistema de analítica de datos? No sé si Verónica todavía está por ahí porque, ah, mira, si estás ahí, es que justo hemos tenido esta misma conversación. ¿Es caro o barato? El caro y el barato y yo que soy departamento comercial es rentable. Soy una anguila. El caro barato es relativo. No, para que te hagas una idea, hoy en día el instalar sensórica que te explica el tráfico en tu tienda puede ser 60 euros al mes. Caro o barato depende de si vas a tener un retorno. ¿Vas a conseguir vender 60 euros más cada mes? Para mí me parece barato por la cantidad de datos y el entendimiento que puedes tener de tu compañía, de tu tienda. También es verdad que no es lo mismo un comercio que está él solo y los datos que puede, una sola tienda y los datos que puede tener que alguien que tenga 5 o 10 que para él debería ser vital porque tú estás en tu tienda sí que puedes tener lo que hablábamos más de las sensaciones de cómo está funcionando lo que estás vendiendo pero la que tienes dos tiendas ya no puedes estar en las dos si tienes tres si tienes cinco es vital el tener los parámetros y saber cómo están funcionando el resto y por qué porque una te funciona mejor y entender que la que está facturando más no tiene por qué ser la mejor la mejor igual tienes otros que te parece que facturen menos pero están convirtiendo mucho mejor pues obsérvalos que puedes trasladar de esa gente que te está que te está haciendo una proporción de ventas mayor que la otra y trasladarlo a otra tienda y comunicarlo al resto veo que está Delia ahí ya preparada para dar paso al siguiente invitado a Sigur que también está por ahí pero no sé si tenéis alguna pregunta antes de despedir a Oriol ahí veo una pues apelo venga dada la la normática que tiene mucho sobre el comercio y aquí para estar digitalizados lo que sí se debería plantear es que muchas veces no editan un sumo o sea un big data no un sumo data le editan datos muy concretos entonces a lo mejor no me hace falta los datos de lo que ocurre con una tienda similar a la mía en el pueblo al lado pero sí datos muy concretos de lo que ocurre en mi población entonces muchas veces el problema de estar en redes sociales aparte de la problemática que es para entrar es que no saben y pues no sabemos y ya no son todos esos datos que no es un grupo de data que no se sabe para darle tanto al grupo ahí está la mayor problemática bueno de hecho yo creo que si miras la descripción de big data así más la que puedes encontrar en las redes o lo que sea una de las características es que normalmente tiene que ver una persona un science no me acuerdo como le llaman pero alguien que sepa luego cómo sacar el dato y encontrar el que necesitas tú en cambio el small data ya no es necesario eso ya el dato que vas a sacar es el útil y en concreto el que necesitas lo que hay que trabajarlo un poco más y tampoco son las mismas herramientas yo de hecho estoy aquí pero yo no soy especialista en big data porque todas las soluciones que proponemos son o smart data o el small data que no nos gusta pero ese es small data porque son herramientas que llevan a coger de todo el universo datos más concretos que son los que quieres utilizar tú y convertir todo ese mar de datos en información la diferencia es tengo datos y datos para aburrir pero al final yo cada semana necesito esta información que es la que voy a transmitir a mis compañeros o a la fuerza de ventas o depende para qué está orientado esa captura vale pues cumplimos horario gracias Uriol Elvira hay otra tengo mi público el se ha ido perdón yo no doy regalos pero se quería preguntar sobre las aplicaciones que captan en un área determinada en un círculo en un área determinada y les mandan mensajes para que puedan dar la autorización y de esa manera rellenan cuestionarios sobre áreas en las que están interesados por ejemplo deporte y tal y luego esa misma aplicación les manda información sobre las tiendas que en ese círculo cuando está entrando en una determinada zona les puede mandar información sobre datos que sean de su interés en los comercios para compras y demás Ok al final la manera de capturar el tráfico hay dos una que sea más neutra que nunca vas a vas a ver que te está afectando a ti con sensóricas sean cámaras sean sean infrarrojos sean térmicos que solo capturan tráfico o trazabilidad de cómo te mueves lo que estamos hablando en tu caso es ya tecnología que te vas a conectar o una wifi o te vas a conectar a algún sitio que tienes que dar tu autorización y a partir de dar tu autorización has de ser consciente que autorizas a toda una serie de cosas ¿no? que puede ser que en cualquier momento sepan dónde estás como para que te envíen información y de la misma manera que lo vas a recibir en el móvil es como cuando estás en tu pantalla y das el ok y sabes que va a tener va a tener un retorno en publicidad o lo que sea si te interesa mucho lo que te está enviando seguirás ahí si pasa a ser spam que no tendrás que borrarte porque no sé luego cuando estás en este tipo de aplicaciones de conteo luego cómo haces para borrarte luego podría servir para que esos comercios de esa área que están dentro de esa zona envíen periódicamente ofertas y así captar a que el público entre en el comercio el éxito siempre será de que las ofertas que se envíe a la gente cada vez lo que hay sean de su interés si no al final pasa como como en todo llega un día que no me envíes más por favor hay otra más tenemos tiempo Delia una más mi pregunta es muy sencilla parece un trabalengua aunque tú dijiste hace unos minutos que no eras experto en Big Data pero ¿qué tan seguro es la seguridad que los datos nos quiere brindar cuando damos ok y aceptamos ese todo ese larguero que dice seguridad aceptas la seguridad es que también depende el otro día estuve viendo un artículo de alguien que estaba evaluando cuando das ok en todo el mundo de Google o de Facebook y dabas ok luego lo imprimía no sé si lo habéis visto alguna vez y es un libro impreso claro nadie cuando tú das servicio de algún tipo de app de estas tan tan grandes nadie se lee todo lo que estás dando ok un libro entero que supongo que ya lo hacen para que nadie se lo lea en cambio es así en cambio en aplicaciones que son más sencillitas que son del comercio por ejemplo que puede ser lo que me comentaba tu compañera para dar el ok para que te envíen publicidad al final es un folio y tú ves lo que das ok y alguien tiene que velar por lo que te ha comprometido el que el que mantendrá seguro tus datos o sea al final siempre se rigen por una ley que es que es más dura o menos dura depende del país pero tienes que cumplir una serie de datos de que el dato personal los datos personales son sagrados en Europa no los profesionales pero los personales son sagrados muchas gracias pues muchas gracias Julio Elvira director comercial de TC Group Solution gracias por estar con nosotros y gracias a todos por asistir a esta charla a medias que se ha quedado al final gracias gracias